Seguramente no fui capaz de darme a entender en función a lo que ha venido a argumentar aquí el senador Ricardo García Cervantes, a quien no sólo respeto, sino aprecio. Yo en ningún momento dado dije, y seguramente ahí está la versión estenográfica, que el carbón no sea una actividad rentable. Comparto y coincido con él. Es muy rentable la explotación de carbón. Bien, el problema de la explotación de carbón en las minas de Coahuila, particularmente en Coahuila, porque es ahí donde se concentra la reserva de gas Grisú, se rompa o no se rompa el carbón, don Ricardo, es que está asociada con altos índices de gas al interior subterráneo de las minas. Y el problema es que cuando se saca el gas y se pretende vender al sector público o al sector privado, la ley federal de derechos le impone una tasa impositiva tan alta, que mata esa actividad económica, no la actividad económica del carbón. Por eso los mineros nada más sacan el carbón, porque para sacar el gas habría que hacer inversiones alternativas en la misma mina, y por eso sí es el mismo problema, que dado el derecho que le impone la ley federal de derechos, lo hace no rentable. Ese es el tema de fondo. Yo no quiero distorsionar, y reitero, comparto con usted su debate, el que hoy citemos para ver quiénes son culpables. Lo que reitero en esta tribuna es que el criminal tiene nombre, y el criminal del tema del gas principal, el fondo del asunto sin el cual no vamos a corregir este problema, es entrarle a revisar la política que establece la ley federal de derechos del gas Grisú. Porque en el momento en que se vuelva rentable, bajando el derecho, el empresario que hoy no le importa más que ventilar ese gas, como usted bien lo señalaba, pues le va a importar no ventilarlo, sino conducirlo a través de una serie de tecnologías para explotarlo y venderlo. Si no ponemos solución a eso, podemos venir aquí a colgar de la asta bandera más alta, a quien nosotros creamos que es responsable. Mientras no generemos un marco económico integral entre el carbón y el gas asociado al carbón, la peligrosidad va a continuar, porque a ningún empresario le va a interesar procesar ese gas. Lo va a seguir ventilando y lo va a seguir lanzando al medio ambiente y lo va a seguir no comercializando porque lo mata la ley federal de derechos. Le aseguro, señor senador, que este es un debate en el mismo sentido que usted lo ha planteado, es un debate concurrente, no quiero distorsionar el que sancionemos, que vigilemos, que culpemos a quien no ha cumplido con sus responsabilidades. Lo único que estoy diciendo es que México está perdiendo una oportunidad de tener más producción de gas comercializable para los mexicanos y está dejando ahí abajo un elemento de alta peligrosidad que hoy no es atractivo explotar. Que el carbón es atractivo, bueno, por supuesto que es atractivo, por supuesto que el carbón es una actividad rentable. Podría hacerlo también ese gas asociado al carbón que subyace en las minas subterráneas, particularmente del estado de Coahuila. ¿Por qué es un punto de debate, senador, para nosotros? Hay 15 exhortos, puntos de acuerdo y diferentes iniciativas de la diputación coahuilense de mi partido en ese sentido, en todos y cada uno de los periodos ordinarios de sesiones. Ha sido debate de la ley de ingresos, pero no hemos logrado entender el problema y legislar en la materia y las explosiones van a seguirse dando, entre tanto no comercialicemos adecuadamente ese gas. No estoy tratando de polarizar el debate, créamelo, pero me parece de la mínima responsabilidad cuando nos entristecimos, nos avergonzamos de lo que pasaba en Pasta de Conchos hoy en Sabinas, que no le entremos al fondo verdadero del problema de las minas de carbón y del gas asociado al carbón.